Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazo la vida Si una vez por locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anhelado Donde yo tu recuerdo daré Fuimos nubes que el viento arrastró Fuimos piedras que siempre rodaron Gotas de agua que el sol resecó Borracheras que no terminaron El tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que quieras de mí te lo doy Pero no te devuelvo Pero no te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anhelado Donde yo tu recuerdo daré Te lo juro por Dios que mi llanto ha formado Te lo juro por Dios que mi llanto ha formado Te lo juro por Dios que mi llanto ha formado